mitad de ex presidentes no van a ir a reunión de venezuela que citó cancillería por la silla vacía para mañana la cancillería citó a una sesión informativa de la comisión asesora de relaciones exteriores para hablar sobre la situación política de venezuela esa comisión la conforman congresistas delegados del presidente gustavo petro y los expresidentes juan duque juan manuel santos álvaro uribe andrés pastrana ernesto samper y césar gabine quienes fueron electos por voto popular y sigue vivo de los seis expresidentes tres no van a ir se trata de iván duque andrés pastrana y álvaro uribe duque y pastrana rechazaron la invitación por cuestiones ideológicas y por cómo el gobierno petro ha manejado las relaciones diplomáticas con venezuela tras las elecciones en las que el consejo nacional electoral cne de ese país declaró a nicolás maduro ganado este gobierno prefirió el apoyo a las tiranías y al terrorismo dijo pastrana la política que ha adoptado el gobierno de colombia aprieta la dictadura de nicolás maduro ha sido ambivalente y por qué no decirlo cómplice en su silencio ante las atrocidades y la sistematicidad de las violaciones contra los derechos humanos señaló por su parte el expresidente duque uribe dijo que habló por teléfono con el canciller el expresidente álvaro uribe aseguró que conversó con el canciller y silberto murillo y le dio su punto de vista sobre la situación en venezuela y otros temas de diplomacia que se discutirán en la comisión con esa llamada el expresidente dijo por sentado que no asistirá a la reunión porque es clave esa comisión es el cuerpo consultivo del gobierno de turno en asuntos diplomáticos y en relaciones exteriores con otros países se cita para someter a consideración temas y decisiones en la materia aunque el gobierno no está obligado a cogerse los resultados del encuentro es clave discutir todos los puntos de vista duque uribe pastrada han sido símbolos de la oposición de al gobierno petro han criticado su política de paz total su visión de seguridad su diplomacia con israel y palestina en el marco en conflicto que sostienen así como su relación con madrid además se discutirán algunas propuestas del presidente el presidente gustavo petro propuso que el chavismo y la oposición se voten en el poder a la frente nacional en colombia también pidió amnistía nacional e internacional para maduro y los opositores nuevas elecciones y el levantamiento de las sanciones a venezuela